Puebla enfrenta una ola de violencia e inseguridad, pues según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado se encuentra dentro del top 5 en delitos como feminicidios, secuestros, violaciones, robo de automóviles y robo a transportistas. Según el último reporte, de enero a septiembre, Puebla ocupó el segundo lugar a nivel nacional en denuncias por violación equiparada con 274 casos y en robo a transportistas con 1.788. Las denuncias por acoso sexual, robo de automóviles y robo a transporte público también incrementaron, dejando en la entidad en tercer lugar en el ranking nacional. En nueve meses se cometieron 8.682 robos de vehículos, 350 tracos a unidades del transporte público y se registraron 245 casos de acoso sexual. Los delitos por feminicidios, secuestros y fraude crecieron durante los últimos nueve meses del año y Puebla se ubicó en el cuarto lugar a nivel país. Además, se cometieron 45 asesinatos de mujeres, 62 secuestros y más de 2.000 denuncias por fraude.